Oiga, cantinero, venga acá Sírvame un traguito, por favor Quiero emborracharme en este bar Sentir mi sangre llena de licor Porque esa mujer que está conmigo Me tiene destrozado el corazón Oiga, cantinero, venga acá Deme una cerveza, deme un ron Quiero emborracharme en este bar Sentir mi sangre llena de licor ¡Ajá! ¡Venga acá, cantinero, venga acá, por favor! ¡Ay, cantinero, venga pronto, que me duele el corazón! ¡Venga acá, cantinero, venga acá, por favor! Yo le pedí una cerveza y usted me ha traído un ron ¡Venga acá, cantinero, venga acá, por favor! ¡Cantinero, cantinero, venga acá, cantinero, venga acá, por favor! ¡Venga acá, cantinero, venga acá, por favor! ¡Venga acá, cantinero, venga acá, por favor! ¡Venga acá, cantinero, venga acá, cantinero, venga acá, por favor! ¡Ah! ¡Aló!